Acá para acompañarnos también Desde cuando no hace un concierto Estelita Tuvimos el honor, el placer y el agrado de ser El locutor de ese concierto de Estelita Allá en Tería Nacimiento En aquella ocasión Eh, eh, ah, tú estabas ahí también Rodrigo Rodríguez, también tú ahí ¿Estamos listos y preparados ahora sí? ¿Qué te dice por acá? ¿Listos y preparados? Nos vamos en el torrente de gallina ¿Qué me dice Aníbal? Por favor No hay más nada que hablar Hágase para acá Digna representante de la provincia coclesana Maravillosa representación en el reto de trovadores Femenino Que hace poco Acaba de pasar Y ahora Y ahora queda con ustedes Para expresarle el sentimiento en la décima panameña La magia de la angostura Hablo de Estelita Castillo Muchas gracias Suena esa guitarra Póngale ese sentimiento Filmaciones Robles Humildemente Ahí ¡Gracias por ver! Y es que mi amor fue sincero, es que mi amor fue finito, pero tú la despreciaste y fuiste por otro querer, pero el tiempo cura todo. Las heridas y el dolor, un clavo saca, otro clavo y pronto buscaré otro amor. Dígalo, guitarra. Soñamos vivir un día radiantes como neblina, pero cortas repentinas nos matan esa alegría. Es decir, la antipatía es ácido del amor. Y cuando un provocador lanza indirectas perdidas, es que pasamos la vida rodeados de mal humor. ¡Hombre, Lima! ¡Saluda, mi hermano! ¡Hombre, Lima! ¡Hombre! ¡Saluda, mi hermano! Y yo, y yo, juita, jamón tu mamita mía, y ya que llegaste tú, yo que te ofrecí la gloria, tú, preferiste el infierno, y yo, y anda solitaria, anda solitaria, y preguntando por mí. ¡Vamos, guitarra, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, profe! ¡Nos vamos con uno más nuevo! ¡Ay, dígale a Rosalina que no me espere que voy pa' Coiba! ¡Ay, dígale a Rosalina que no me espere que voy pa' Coiba! ¡Ajá! La vida es un crucigrama La vida es un crucigrama Muy duro de resolver Es una dulce mujer Que nos desprecia y nos ama La vida es como una rama Que sostiene al ser fecundo Y al volver del vientre al mundo Y ya cuando uno deambula Es un reloj que calcula Nuestros contados segundos ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Guitarra llanera! ¡Sentimientos! ¡Muchachos nuevos! Y vienen las cumbias, profesor De Brian ¡Qué razón me da de Bebo! ¡Saludos, Bebo! ¡Deprecio la gente! ¡Ajá! ¡Viva la guitarra! ¡Oiga la guitarra bella! Ella pasa y me adorará Yo quiero que me quieran ahora vivo Después de muerto para qué Yo quiero que me quieran ahora vivo Después de muerto para qué La existencia a disolver En un lago de amargura Eso es pecado, es tortura Que en ninguno debe ser Si el destino en su correr Caprichoso me golpea No me ha dado ya la tarea De renegar sin consuelo Pido a mi Dios en el cielo Con positivas ideas Qué bien, qué bonito Así mismo, suena esa guitarra ¡Agua! 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 ¡Rollamera! ¡Qué bien! Firmaciones Robles La gente de Vaquillas, Salud, o grande La gente del Festival del Café Yau, oiga la cholita bella, me llama y me adorará. Y ahora que estamos solitos, lléame mucho mi vida, y ahora que estamos juntitos, lléame mucho mi vida. Que bonito es respirar, sentirse que uno está vivo, basta y sobre ese motivo, para jubiloso estar. Eso quiero disfrutar, antes que muy tarde sea, un hombre que se recrea, con tesoros por doquiera. Todo, todo se supera, con positivas ideas. Yau, oiga, así mismo, bonito. Yau, oiga, y onda esa guitarra, con resentimiento. Y ahí nos vamos. La gente del Arito de Capira, Robertito Morán y Comitiva, saludos. La gente del Arito de Capira. La gente del Arito de Capira Pronto mi amor regresa pronto, que yo sin ti mi amor no sé vivir y mi corazón llorará, 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 y mi corazón llorará, llorará, llorará. Hay gente de toda talla, que siembran odio y dolor, ignorando el amor, vive en eterna batalla. Feroz como la metralla, inyectan cual pesticida, dudas mentes retorcidas, lacerando el corazón, pero la mayor prisión es no disfrutar la vida. No se preocupe Terezo, voy a buscar una cervecita para el calor que viene. ¡Opa! Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, oiga, la mujer bonita. Ya nació Sara Valeria, la hija de Claudia y Chito, y la hermanita de Azra, y la nieta de Brudito. ¡Vamos, guitarra, muchachos, que ustedes son buenos! La vida es un lapso loco, porque después que nacemos, hacia la muerte corremos, ciegamente, poco a poco. La vida es la luz de un foco, que ilumina el interior del humano procreador, y es aunque no lo parece, un columpio que se mece entre el gusto y el dolor. ¡Vamos, guitarra, muchachos, viejos, 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 viejos. ¡Vamos, viejos, 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 vie Y yo, 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 no más porque vine yo, ay porque soy de la montaña Cultivaré lo mejor entre mis limitaciones, donde mi pecho no abone las ortigas del rencor Que me digan soñador, sobre una dulce marea, todo el que pobre me vea, satisfecho de esta vida Llevando el alma encendida, con positivas ideas Ay hombre, definitivamente hay que gozar la vida Porque mañana no sabemos Ley de la vida Hoy nacemos Pero mañana no es prometido para nadie Sentimiento Rodrigo Rodríguez Bienvenido Martínez Y por las cámaras de Filmaciones Robles Unidamente Ahí Let's rock Esta noche Brian González en Lleramita Filmaciones Robles Unidamente Ahí Vite Música ¡Gracias! Óyeme que bien, que bien, que bien Muchachos nuevos Porque viejos no hay ninguno Y si no pregúntenle a Teresa Ingeniero Estelita Castillo ¡Oh! ¡Está bravo! Estelita Castillo cantaba En esta oportunidad Verso de la pluma D Su distinguido señor padre Don Víctor Castillo Sí señor, tremendo Pueta, tremenda décima Y tremenda dama que ha cantado Esta décima Aníbal De su hermano Euriviades Delgado Euriviades Delgado Cómo no, cantaba por acá Mientras que El pueta Corazón, pueta sentimiento El segundo victoriano Cantaba De Walt Disney Reyes De Potrero de la Pintada Oye, hace poco estuvimos por allá Por el Potrero de la Pintada Nosotros también Estuvimos por allá Tierra muy hermosa Por cierto, también Allá El Potrero de la Pintada El Potrero de la Pintada El Potrero de la Pintada